Hola, soy María Salvado. Tengo el gusto de haber cogido las riendas de Floristería del Árbol, una floristería con muchísima historia en Pamplona. Pues hace unos meses llega a mis oídos que el árbol está buscando una persona que coja el testigo de esta maravillosa floristería. Es una conversación muy natural que tengo con mi pareja y bueno, pues a partir de ahí me vuelvo a picar ese gusanillo de emprender. Siempre he tenido yo creo que esa alma y esa mentalidad emprendedora y al final, bueno, me pusieron delante de los ojos un proyecto que es maravilloso, con el que puedes disfrutar, puedes crear. Entonces, pues tras darle muchas vueltas con la almohada, comentarlo con mi familia, comidas de domingos, hablando del tema, me lancé. Estoy muy contenta de haberlo hecho, me siento súper feliz de haber cogido esta floristería que lleva más de 40 años en Pamplona con el mismo equipo, sigue teniendo esa magia especial, sigo intentando que ese recorrido y esa historia del árbol siga yendo por el mismo camino. Con todo esto lo que quiero es que la gente del árbol siga viniendo al árbol, que la gente nueva o más joven pueda venir y vea ese nuevo aire fresco que voy a intentar darle yo a este maravilloso lugar. Para mí lo que más me ha sorprendido es que realmente se compran y se venden muchas flores porque todos los días hay algo que celebrar y todas las palabras van acompañadas de flores. Estoy muy feliz de estar aquí, quiero dar las gracias a todo el mundo que me acompaña y me arropa, por supuesto al equipo que me acompaña día a día. Os esperamos en Floristería del Árbol para seguir creando momentos mágicos.